Y me das el poder, puedo ser bien, ¿verdad? Si te doy el poder, puedes hacer conmigo lo que quieras. No voy a darte, dártelo. No voy a darte, dártelo. No voy a darte, dártelo. Tú vas a darme, dármelo. Oye tú, cuando vas por la calle, sé que todos te miran. Pero no, ellos no lo saben, tú eres mía. Y vas a darme, dármelo. Tú vas a darme, dármelo. Sí, tú vas a darme, dármelo. Tú vas a darme, dármelo. Tú vas a darme, dármelo. la 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 quisiera volver a amarte, quererte volver a tenerte cerca de mi quisiera volver a amarte, quererte volver a tenerte cerca de mi me haces tanta falta, no lo puedo negar no sé cómo de mi vida te pudiste marchar arrancaste mi corazón como un trozo de papel jugaste con mi vida, me volví a un rey, ¿no? ¿por qué? ¿por qué? tuve que enamorarme de ti, quererte como te quisiera, no te perdí me volví a ser un sustento en los ojos de Dios te di tanto amor que me pagaste con dolor pero un día que te darás contra lo que sentía por ti y pensarás en mí, aunque estés lejos de mí ahora solo me quedan aquellos recuerdos y en mi corazón una vez que dicen que quiero darte, dártelo me voy a darte, dártelo me voy a darte, dártelo me voy a darte, dártelo vas a dormir a dormir yo voy a darte, dártelo me voy a darte, dártelo ¡Gracias!